Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal, mi nombre es José Miguel y hoy te tengo el unboxing del iPhone 12 Pro Max Oh my God, I'm so sorry Después de la intro, te muestro el unboxing Estoy muy interesado en verdad Y señores, tengo aquí en mis manos el iPhone 12 Pro Max Señores, es un sueño, ¿verdad? Oh my God, estoy súper emocionado, pero vamos a abrirlo Señores, miren la caja La caja simplemente es hermosa O sea, independientemente es más pequeña La impresión que te da es de calidad como siempre Aquí tienen los logotipos de Apple como siempre nos acostumbra Aquí la manzanita correspondiente Y en verdad no ha cambiado mucho en cuanto a los diseños El relieve en este año, no sé si lo van a notar Se nota, pero no se nota tanto como en años pasados Pero está ahí Esa parte no me gusta tanto Porque me gustaba como ese relieve bien hecho Que antes aparecía en las cajas Pero este aquí también se nota Y se nota más elegante, pero no tanto Y aquí vamos a abrirlo Oh my God Señores, look at that Oh my God Señores, vamos primero a hacer procesión ahí Vamos a enseñar qué hay primero en la caja Y luego te enseño el iPhone Pero se ve bonito En la caja tenemos el cable USB tipo C aligning Y tenemos aquí las instrucciones correspondientes Y una pegatina Esta parte no me gustó Porque anteriormente traían dos Y solamente darme una Y como que, ¿por qué Apple me mataste la ilusión? Pero está cool como quiera Extrañamos el cargador en la caja Es un tema muy controversial Algunos están de desacuerdo Algunos que sí Pero yo creo que todo lo que se haga en pos del medio ambiente Simplemente es positivo Y aquí tenemos señores La estrella del momento El iPhone 12 Pro Max En verdad me encantan estos detallitos que tienen ahora O sea, que dice Para el sonido Que dice bajar y subir volumen No sé si lo pueden ver aquí Déjame cerrar esto para que ustedes lo puedan ver Aquí creo que lo van a poder ver Y aquí el encendido Por ejemplo, una gente que sea un poquito adulta Y que no sepa nunca manejar un iPhone Que lo vea Intuitivamente va a saber que Dónde están todos Y simplemente es súper cool Señores, miren el diseño O sea, vamos a quitar la pegatina Pausen todo lo que estén haciendo Y respiren y escuchen esto Vean esto mejor Oh my god That is amazing The best moment ever Cuando usted abre un iPhone Un iPhone en general Señores, miren esta pantalla Cómo se ve Está súper, súper cool Porque Simplemente se ve totalmente plana Y le da un acabado súper elegante Puedo decir que señores Se ve muchísimo mejor en persona Que en físico Nunca había visto Nunca había visto un iPhone X Pro Un iPhone 12 Pro Max en persona Pero verlo por primera vez Simplemente puedo decir Que me gusta más Que cómo se ve en foto O sea, miren eso O sea, miren eso De verdad se ve súper cool Se siente muy premium De calidad Y algo súper sorprendente Es que yo creía que el 12 Pro Max Al ser tan grande Iba a ser incómodo de agarrar Yo tengo la mano pequeña Y en verdad yo creo que Con ese tamaño que tiene Es como que súper, súper cómodo Por lo menos para mí No creo que vaya a ser un problema Al menos Tendría que probar un chin más Pero por lo que siento ahora mismo Creo que me asumbro Señores, los marcos Yo estoy enamorado de esos marcos Miren eso Miren eso, señores Perciban esa sensación De finura De elegancia De Súper, súper, súper bonito No soy fan de los teléfonos blancos Pero este es simplemente Hermoso Bravo iPhone De verdad que sí La manzanita Ahora mismo Es un poco más grande que antes Que de costumbre La tenemos aquí Subió como que un poquito ahora Y no tenemos Donde dice iPhone Simplemente está totalmente en mate El cristal Templado Pero no tiene La inscripción Que antes decía Apple Aquí no la tiene Simplemente tiene la manzanita Y yo creo que eso es Denominativo Porque ya Desde que tuvo la manzanita Tú sabes que es Apple Señores El módulo de la cámara Está súper bonito O sea Se ve súper cool Porque al ser Estos vídeos templados Y sé como que esta parte Vito transparente Se ve como que ese contraste Súper delicado Y hace que se vea Súper de calidad O sea Me encanta Incluso El flash LED Tiene como que un acabado Como que bonito Como que chulo Miren como se ve señores Y es como que Súper súper interesante Lo que sí se ve Un poquito extraño Pero extrañamente bonito Es el sensor LIDAR Yo creía que iba a ser Como que un poquito de color Como que no iba a ser tan No iba a ser negro Iba a ser como que Con relieve Pero en verdad Es como que simplemente Un foquito Negro Y como que ya O sea Se ve súper delicado Y no es como que te va a hacer No rompe la estética Del apartado de las cámaras Y eso en verdad Me encanta Otro detalle súper interesante Es que en el módulo En el módulo de las cámaras Se puede notar incluso Los tamaños O sea Una es más grande Una es más pequeña Y sí se ve la diferencia A simple vista De que no son lentes iguales En los otros iPhones Eso no Yo Al menos Yo no lo podía notar fácilmente Pero aquí Claramente Podemos verlo Y en verdad Me gusta mucho En definitiva Señores El Nosh Se ve súper Súper Cúper Cool O sea Como antes Pero se ve Cool En esa versión Porque es simplemente Más grande Ahora vamos a prenderlo A ver qué tal Oh my god Súper emocionado Y ya se está incendiendo Y me está diciendo Hello Bueno Hello con su manzana Pero simplemente Yo creo que es Un teléfono Sumamente bonito Veo que el sensor De la cámara Es un poco grande Y simplemente Señores Esto es el final Me encanta Mucho Aquí ya está actualizado Porque ya la persona dueña Ya ha configurado el teléfono Y simplemente Señores Esto es súper 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 Cool Y señores Así se ve el iPhone A primera vista Cuando tú lo entras O sea Simplemente Súper Cool Vamos a ver Si está de allá Hacia arriba Y simplemente Tenemos el iPhone 12 Pro Max Que simplemente Es el módulo de pantalla Y ese acabado Ahora mismo Lo hace ver Súper Cool Señores Yo soy obsesionado Con ese celular O sea Miren que lindo se ve Esa pantalla Como que tan Delicada Y tan Tan cool O sea Se ve como que Todo tan Estoy enamorado Del iPhone 12 Pro Max Miren como se ve O sea Los huyes Se ven como que Más delicados La sensación de uso Al no se curva Ser totalmente plana Es diferente Y en verdad Me encanta Simplemente Las fotografías Todo funciona Súper 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 Así que Hello Señores Y este fue El iPhone 12 Pro Max El unboxing Y espero Que te haya gustado De verdad Dale una manita arriba Si te gustó el video Porque yo lo disfruté Muchísimo Y ya tú sabes Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito Y hasta la próxima No es la Barbie Tampoco la parte de la rosa Y es José Miguel De su canal Letanopin Con más contenido para ti Hasta la próxima Que Dios te bendiga Que lindo el teléfono